Se ha filtrado información acerca del Samsung Galaxy A16 y sinceramente no esperaba el procesador que va a tener Concretamente Samsung ha decidido incluir en este Samsung Galaxy A16 según filtraciones el Dimensity 6300 y el Exynos 1330 para la versión 5G Me parece que Samsung está haciendo un trabajo cada vez mejor en los celulares gama baja, gama de entrada En este caso ya no se podría considerar un celular gama de entrada porque van a pasar a ser los Samsung Galaxy de la serie A0 Va a aparecer el Samsung Galaxy A06 si no me equivoco y ese vendría siendo el celular de gama de entrada Este Samsung Galaxy A16 pasaría a ser ya gama media básica Además de ello únicamente va a tener 4GB de RAM la versión más básica 4GB de RAM tenía el Samsung Galaxy A15, el celular funcionaba bastante bien porque lo llegué a probar Incluso lo utilicé en viajes y me funcionó bastante bien De hecho este celular lo utilicé como celular principal en el viaje y no llegué a tener ningún problema con ello Eso sí, me gustaría que Samsung pudiese ofrecer una opción un poco mejor Que ya tuviese 6 u 8GB de RAM para así tener menos problemas a la hora de estar navegando por el dispositivo Recordemos que si tenemos muy poco GB de memoria RAM puede ser que en el futuro con actualizaciones El celular se llegue a poner un poco lento ¿Qué pantalla va a tener el Samsung Galaxy A16? En base a mi opinión va a tener una pantalla Full HD+, igual que en el Samsung Galaxy A15 Sin embargo mucha gente duda de si Samsung va a dar el paso a los 120 Hz en los celulares gama media básica En mi opinión no, pienso que Samsung va a seguir utilizando los 90 Hz como estándar para sus celulares Samsung Galaxy de la serie A16 Porque es un estándar que por ese rango de precios se encuentra muy fácilmente Por alrededor de los 180 a 200 dólares aún se siguen encontrando celulares con 90 Hz como tasa de refresco en sus pantallas Eso sí, también hay celulares que ofrecen 120 Hz por alrededor de los 200 dólares o euros Sin embargo siento que Samsung aún puede permanecer en los 90 Hz Quizá en el Samsung Galaxy A17 darán el salto a los 120 Hz Eso sí, lo más seguro es que sea una pantalla AMOLED como en el Samsung Galaxy A15 Ya que funcionó bastante bien en el Samsung Galaxy A15 y seguramente lo hará en el Samsung Galaxy A16 El tener una pantalla AMOLED hace que se vean mucho mejor los colores Y por ende hace que tengamos una mejor experiencia con el celular Una pregunta que yo me hago acá en este Samsung Galaxy A16 es si veremos una mejora fotográfica Debido a que en la versión Samsung Galaxy A15 5G teníamos unas fotografías muy buenas Y en cuanto a grabación de videos también daba resultados decentes Ahora que tendremos un salto en el procesador y tendremos un procesador bastante potente Tendremos un salto fotográfico, en mi opinión sí lo vamos a tener Sin embargo, como siempre Samsung va a tratar de limitar el celular en cuanto a fotografías y videos Porque si no, no tendría sentido comprar una versión superior En este caso sería el Samsung Galaxy A26 Que en mi opinión el Samsung Galaxy A26 va a ser muy bueno Por lo que en cuanto a salto fotográfico sí lo vamos a tener Sin embargo, en mi parecer Samsung se va a centrar mucho más en fotografías y no en videos Vamos a tener unas cámaras muy buenas para tomar fotografías Pero a la hora de grabar video con este Samsung Galaxy A16 Vamos a tener limitaciones, seguramente no va a tener un buen estabilizador Seguramente no vamos a poder hacer un buen zoom mientras estemos grabando Y vamos a tener ciertas limitaciones porque si no, no tendría sentido comprar el Samsung Galaxy A26 Y el Samsung Galaxy A56 en este caso Por lo que Samsung seguramente va a limitar el tema fotográfico en este Samsung Galaxy A16 Seguramente vamos a tener un salto si vamos a mejorar mucho más las fotografías Sin embargo, en cuanto a videos vamos a seguir teniendo bastantes limitaciones Como lo tuvimos en el Samsung Galaxy A15 5G y en el Samsung Galaxy A15 4G Que el Samsung Galaxy A15 4G me sorprendió mucho porque tomaba muy buenas fotografías Sin embargo, en cuanto a videos sí se quedaba un poco corto Por lo que eso es lo que me espero en este Samsung Galaxy A16 En cuanto a batería, seguramente vamos a seguir manejando los 25W de carga rápida Como lo tuvimos en el Samsung Galaxy A15 Y 25W de carga rápida me parecen bastante buenos Porque en aproximadamente 1 hora y 20 minutos el celular se cargaba fácilmente Y en cuanto a miliamperios, 5000 miliamperios también me parecen bastante bien Porque el celular te puede durar un día de uso sin ningún tipo de problema De hecho, cuando utilizo este Samsung Galaxy A15 como celular secundario Me llega a durar hasta 2 días de uso sin ningún problema Por lo que 5000 miliamperios me parece bastante bien Incluso para utilizar como celular principal ¿Vale la pena el Samsung Galaxy A16? En mi opinión sí Recordemos que tendremos dos versiones de este Samsung Galaxy A16 La versión 4G y la versión 5G La versión 4G seguramente llegará a costar entre los 140 dólares o euros aproximadamente Y el Samsung Galaxy A16 en su versión 5G seguramente llegará a costar aproximadamente Entre los 180 dólares o euros aproximadamente Depende también mucho del país en donde lo llegues a comprar Yo me iría sinceramente por el Samsung Galaxy A16 5G En caso de tener la oportunidad de comprarlo Porque entiendo que de salida es muy difícil encontrar la versión 5G Porque llegan únicamente a tiendas grandes y no llega a todos los países Por lo que seguramente veremos más comúnmente la versión 4G Aún así siento que la versión 4G va a ser bastante buena Y si tienen la oportunidad de comprar la versión 5G Yo les recomiendo que se vayan por la versión 5G Porque van a tener una mejora en cuanto a fotografías y videos Además que el procesador va a rendir mucho mejor con el pasar del tiempo Porque el celular al tener un procesador Exynos va a estar mejor optimizado con el pasar de los años Van a ver que con el pasar de los años el celular va a ser mucho más fluido En cuanto a juegos, en cuanto a experiencia y demás Por lo que si tienen la oportunidad de comprar la versión 5G Comprenla Una pregunta muy interesante que quiero hacer para finalizar este video es ¿Valdrá la pena dar el salto del Samsung Galaxy A15 Al Samsung Galaxy A16? Y aquí va un gran depende Porque si tienen la versión Samsung Galaxy A15 4G En mi opinión va a merecer mucho la pena dar un salto Del Samsung Galaxy A15 4G al Samsung Galaxy A16 5G Porque verás que en cuanto a fotografías y videos Va a mejorar mucho la experiencia No estoy 100% seguro de ello porque el celular aún no ha salido Pero sí tengo el presentimiento de que el Samsung Galaxy A16 5G va a ser muy bueno Sobre todo teniendo en cuenta el procesador que tiene Siendo que va a tener una experiencia fotográfica y en cuanto a video mucho mejor Que el Samsung Galaxy A15 4G Por lo que si tienes el Samsung Galaxy A15 4G Te recomiendo que cuando salga el Samsung Galaxy A16 5G Lo vendas Vendas el Samsung Galaxy A15 4G Y pases al Samsung Galaxy A16 5G Porque vas a tener una mejor experiencia en cuanto a fotografías y videos Además que va a ser mucho más fluido para juegos y demás Ahora si tienes el Samsung Galaxy A15 5G ¿Valdrá la pena dar el salto al Samsung Galaxy A16 5G? En mi opinión sí Pero entiendo que no todo el mundo tiene el suficiente dinero Como para estar cambiando de celular cada año Por lo que si tienes el Samsung Galaxy A15 5G No es necesario que lo vendas y te compres el Samsung Galaxy A16 5G O que cambies directamente el celular No es totalmente necesario Porque si va a haber un salto Sin embargo el salto no va a ser tan grande Ahora si tienes el Samsung Galaxy A15 5G Y quieres subir al Samsung Galaxy A54 porque bajó mucho de precio De hecho el Samsung Galaxy A54 ha bajado muchísimo Y lo puedes encontrar mucho más económico Allí sí va a valer la pena Porque el Samsung Galaxy A54 te ofrece una mejor experiencia en cuanto a pantalla En cuanto a videos también está mucho mejor optimizado Y en experiencia general el Samsung Galaxy A54 te va a ofrecer una mucho mejor experiencia Que el Samsung Galaxy A16 5G Por lo que en ese sentido si tienes el Samsung Galaxy A15 5G Y tienes la oportunidad de cambiarlo por el Samsung Galaxy A54 En ese caso si te lo recomiendo hacer Por el Samsung Galaxy A16 5G no lo sé Porque siento que Samsung va a limitar un poco este celular Para que la gente así pueda comprar el Samsung Galaxy A26 y el A56 en este caso Y bueno espero te haya gustado el video Si fue así deja tu buen like Comenta, comparte y suscríbete para que no te pierdas los próximos videos Un saludo y hasta la próxima Adiós